Muy buenas señores, bienvenidos a Argentina Roleplay. Hoy vamos a responder las preguntas más cuestionadas por los novatos en el mundo del Roleplay. ¿Cómo puedo registrarme en el foro y cuál es la utilidad de él mismo? Vamos a presentarlo. Primero que nada, tenemos que ir directamente hacia la página del foro donde es Argentina Roleplay. Y una vez cargado, iremos directamente arriba donde dice Registrarse. Le damos clic y leemos los términos y condiciones de lo que conlleva registrarse. Leer con mucha precaución. Luego aceptamos los términos. Y avanzamos. Luego nos aparecerá este pequeño formulario donde tenemos que rellenar con la información con la que vamos a iniciar sesión. En este caso será el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico de tu cuenta Google y una contraseña. Asegurarse de que la seguridad sea alta para así evitar los posibles problemas para iniciar sesión y perturbación en su cuenta. Le damos a aceptar y continuo. Luego nos pedirá confirmar la contraseña que hemos colocado previamente para así asegurarnos de que recordamos a la perfección nuestra contraseña. Igual de recomendación, por favor, anotarlo en algún sitio para mantenerlo en mente para que así no pueda abandonar su cuenta. Una vez finalizado, le damos clic a captcha y este abrirá un pequeño menú. En este pequeño menú le va a pedir seleccionar los diferentes cuadrados según la palabra seleccionada arriba. En este caso semáforo. Una vez listo, le damos a hecho. Luego nos enviará otro con la misma y repetimos el proceso. Asegurarse bien de que todo quede bien seleccionado. Nuevamente le damos a hecho. Luego esta vez nos pedirá una acción diferente, que será seleccionar las imágenes según la frase que nos pide arriba. Cada vez que cliquemos la imagen, esta va a desaparecer y originar una nueva imagen. Tenemos que asegurarnos de que todas las imágenes no sean correspondientes a la frase de arriba. Tenemos que esperar pacientemente. Revisamos muy bien. Y si sale otra, tenemos que darle clic. Hasta que no quede absolutamente ningún. Nos fijamos bien. Y al no haber nada, continuamos. Nos saldrá un ticket de que está completado y continuamos. Y luego nos enviará una pequeña pestaña, donde nos menciona de que tenemos que activar nuestra cuenta. Nosotros antes hemos colocado una dirección de correo electrónico en el principio del registro. Tenemos que entrar a ese correo para poder activar nuestra cuenta. Por favor, leer muy bien y asegurarse de no olvidar ningún detalle. Abrimos una nueva pestaña en nuestro navegador. Y escribimos Gmail en la zona del buscador. Ya que ese es el correo que hemos colocado previamente. Recalcar de que tienen que haber tenido iniciada la sesión en su Google. Para que así su cuenta de correo electrónico puede entrar directamente y ver el mensaje. Le damos a la primera opción. Y luego nos cargará. Una vez entrá. Una vez dentro. Nos aparecerá un mensaje. Del mismo staff. Que sería el mensaje para activar nuestra cuenta. Y leemos bien. Nos menciona de que nuestra cuenta ahora está inactiva. Y que no se activará. Hasta que entremos en la siguiente clase. Le damos clic al enlace que nos pide. Y nos aparecerá una nueva pestaña. Donde nos va a mencionar de que nuestra cuenta ya está activada. En ese caso. Ya podemos iniciar sesión. Y usar el foro correctamente. Ahora podemos cerrar todas las anteriores pestañas. Luego tomar en cuenta. De que no tienen que recargar la página. ¿Por qué? Porque nuevamente lo me llevará al sitio de registro. Así que en ese caso. Van a tener que hacer todo de nuevo. Así que en ese momento. Darle a cancelar. Tienen que subir aquí. Y darle a conectarse. En ese momento. Los llevará justo al inicio de sesión. Donde tiene que rellenar. Con sus datos. Previamente colocados. Luego dan clic. En confirmar. Y con ello. Ya están dentro del foro. Pero primero. Se les pide por favor. De que vayan a los mensajes privados. Acá arriba. La notificación roja. Para poder leer el mensaje del administrador. Debido a que aquí. El administrador. Le da la bienvenida al servidor. Y sobre todo. También le dan. El link. De lo que sería el discord. Del servidor. En el discord. Está el soporte. Y todo tipo de dudas. Le damos aquí. Y ya estaremos completamente listos y libres. Para usar nuestro foro. Luego de esto. Nos vamos a inicio. Acá arriba. Y listo. Somos completamente libres de ver el foro. Y este contiene guías. Informaciones del servidor. De actualizaciones. El soporte. Sugerencias. Si quieres mejorar el servidor. Temas de conseguir trabajos. Curriculums. Apoyos. Incluso. Chat online. Espero que esto le haya servido. Y muchas gracias.